El día de hoy hemos recibido una gran responsabilidad. Agradecemos la confianza del señor alcalde al haber nominado para estar al frente de la institución durante un periodo de 30 días en donde la misión importante es crear y formar la comisión de calificaciones y ascensos y a su vez hacer un análisis de las carpetas de los oficiales de mayor antigüedad y jerarquía que tiene la institución para que de esa tena sea elegido el nuevo primer jefe. En la designación vamos a notificar a los entes correspondientes en la institución como en la parte de talento humano para que inmediatamente nosotros podamos ya tomar las acciones directas ya en las oficinas administrativas. El cambio administrativo que merece es bastante grande. Nosotros necesitamos en primer lugar trabajar y unir a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos manifestarles que estén tranquilos de ellos. La administración de este encargo va a ser muy transparente en los procesos que se deban llevar a cabo para que el buen hombre de la institución siga adelante y no se vea manchado por comentarios como hemos venido sufriendo durante varios años. ¿Cuál va a ser su actitud frente a los bomberos voluntarios? El venimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios no puede dejar pasar a gente muy valiosa. Dentro del talento humano que nosotros poseemos, entre bomberos rentados y voluntarios, el voluntario tiene un alto grado de conocimiento, de profesionalismo, igual que los bomberos rentados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es unir entre bomberos. Queremos eliminar la palabra rentado y voluntario, porque todos al final somos bomberos y todos debemos estar en las mismas condiciones y capacidades de poder prestar nuestro contingente para ayudar a la ciudadanía que son a la cual nosotros nos debemos.